Yo soy el presidente de la Fundación Carlos Delgado Silva Aquí les voy a decir la importancia de la movilización de aquí Los jóvenes aquí estamos dando un gran ejemplo de que todos los años tenemos que seguir con el comandante Todo lo que dijo el comandante Eterno Chávez Aquí las indicaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Nosotros somos la generación de relevo Como dijo Robert Serra, nosotros aquí somos los que quedamos Nosotros somos el futuro de la patria a través de Latinoamérica y del mundo Y nosotros siempre tenemos que llevar en alto la revolución y todo el sueño de nuestro comandante Eterno Chávez Que viva la patria, viviremos y venceremos, toda victoria siempre